Lola, sedosa, déjame, Lola Lola, sedosa, déjame, déjame amar Me adornas con luces en la oscuridad Ángel de mi guarda, eres mi paz Lola, sedosa, déjame, Lola Me cantas en besos, canciones de cuna Que en mi soledad eres mi luna Lola, sedosa, déjame, Lola Oye, sabes que yo a ti también te quedo Ay, luna de mi luna, soy tu cuerpo entero Lola, sedosa, déjame, Lola No te pongas celosa, luna de mi vida Mañana, todo para ti seré Ay, luna de mi luna, soy tu cuerpo entero Oye, luna de mi luna, soy tu cuerpo entero No te pongas celosa, no te pongas celosa No te pongas celosa, no te pongas celosa No te pongas celosa, no te pongas celosa En la luna, soy tu cuerpo entero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve la salsa con mucha fuerza Y con mi banda te la traigo pa' gozar Si cortan el árbol, este volverá a brotar Porque sus raíces en el fondo quedarán Nada logrará cambiarnos, así seguimos cantando Y pa' nuestra herencia musical, nuestra salsa Vuelve la salsa con todo y gozala Goza, goza la mamá Vuelve la salsa con todo y aquí está Ven para gozar, aquí está Mi ritmo caliente, aquí está El que le gusta a mi gente, aquí está Lo que usted pidió, aquí está Se lo traigo yo, aquí está Si somos latinos, aquí está Sigamos unidos, aquí está Porque dividirnos, aquí está No tiene sentido, aquí está Mi salsa sabrosa, aquí está Goza que goza, aquí está Sale loco de contento con su cargamento de salsa No exista nunca pena o vergüenza De tus raíces o de tu herencia Con nuestra música lo decimos Que es un orgullo nacer latinos Que no se pierda nunca la raza Que no se olviden las tradiciones Que no se pierda nunca la salsa Ni la alegría de los corazones Somos hermanos, somos unidos Y no olvidamos donde nacimos Que leo al cielo mis oraciones Para que nuestro pueblo mejore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Timbalero Bravo Bravo Viene a descargar Música Solo en tu boca Yo quiero acabar En todos esos besos Que te quiero dar A mi no me importa Que durmas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer que vas a hacer Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Vamos Solo con un beso Yo debería acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mi no me importa Que vivas con él Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer que vas a hacer Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Mujer que vas a hacer 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 Suelta el bongo y ponme a gozar Suelta el bongo y ponme a gozar Ay, no, yo quiero que me pongas a gozar Come ese bongo, lléme bien Suelta el bongo y ponme a gozar Porque la salsa ya llegó y este rombón ya comenzó Lléme, mamá Suelta el bongo y ponme a gozar Ay, mira, yo quiero que tú me pongas a gozar Come ese bongo, mamá Suelta el bongo y ponme a gozar Suelta el bongo y ponme a gozar Ay, no, yo quiero que tú me pongas a gozar A gozar A gozar ¡Agozar! 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 Y ahí se reviente duro ese bongo, mira que la fiesta, mira, mira que ya comenzó ¡Agozar! Dale duro ese bongo, revienta duro ese cuero, hermano mío que esto ya acabó ¡Agozar! 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 ¡Aprovecha este momento! Quiero verte guarachar ¡Agozar! ¡Agozar! ¡Métetele bien adentro! ¡A la descarga total! ¡Agozar! ¡Una descarga cubana! ¡Para que lo baile usted! ¡Agozar! Para formar un roncón, eso es lo que tú querías Mira, mira, mira como la clave repica, mira, mira el bocón Ahí, de la Habana directamente te lo traigo yo Sabón, sabón, ahí ¡Levanta, levanta! ¡Eso es! Y en el piano, el señor Irving ¡Aprieta! 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 ¡Arieta! Bueno, se acabó, pero yo sé que en ti, en ti quedó! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.